qué es lo que vamos a ver hoy vamos a hablar de copyright vale de cómo escribimos las cosas tanto internamente como hacia afuera esto quiere decir en redes sociales emails titulares páginas de venta todo este tema vale anuncios copy de anuncios muy importante bueno decidí hacer esta esta clase porque aunque he repetido algunas cosas muchas veces siguen pasando vale entonces pensé una forma nueva de abordar este problema a ver qué os parece que es como categorizar diferentes tipos de copy vamos a hablar de el white copy que sería copy blanco el grey copy que sería copy gris y el copy negro el black copy desde lo no peligroso hasta lo malo realmente vale vamos a empezar para que nos entendamos white copy descriptivo la silla es blanca esto es white copy vale grey copy persuasivo persuasivo no es malo pero es peligroso si no se hace bien y ahora veremos por qué y donde nos vamos a centrar es aquí porque esto sigue ocurriendo demasiadas veces el black copy esto es manipulación manipulación malo manipulación caca vale que es black copy venga dime algo de black copy compra esta silla que si no la tienes sí pero vamos a sintetizar lo más mira lo primero que yo diría en el black copy la manipulación lo negativo es mentir aquí es donde nunca vamos a entrar mentir cuidado con el prometer porque puede ser grey suplantar hablar por mí por ejemplo es algo que ha ocurrido en las redes sociales no habléis en nombre de un cliente a menos que el cliente os diga lo que tenéis que decir suplantar también entra dentro de black vale otro súper típico que pasa mucho absolutos todos siempre jamás o sea yo no quiero ver un email donde diga todos necesitan o siempre que absolutos tío solo los sit hablan en absolutos vale entonces cero absolutos absolutos malos se me ocurre otra cosa gana dinero que esas son promesas no promesas pero es que depende la promesa puede estar aquí vamos porque si miente o no miente vale mira ya ya tenemos una si las promesas son verdad entra dentro del grey si la promesa es mentira es una mentira pensar por de por los demás o sea no puedes decir lo que tú necesitas o lo que sabes quién eres tú para decirme lo que yo necesito lo que estoy buscando lo que creo también esto lo hacéis demasiadas veces sabes que tú qué coño sabes lo que yo sé no a mí es cuando yo veo un copia sí digo pero qué es esta mierda no no sabes no penséis por los demás nunca regulación mentir suplantación absolutos pensar por los demás yo creo que estas son las los cinco pilares del black copy vale de lo que no tenemos que hacer en nuestros textos creo que son estos chantaje emocional y chantaje chantajear si no haces esto va a pasar esto me gusta no chantaje a nadie vale ahora vamos a por lo fácil vale el white copy el white copy es una mierda sinceramente o sea esto esto es malo y esto es mierda donde nos tenemos que mover es aquí vale en por qué digo que es una mierda porque si estamos hablando de copy no únicamente de un post sino de un texto que queremos que genere algún tipo de acción ser descriptivos sencillamente les va a informar de algo que puede ser interesante para artículos informativos pero no va a generar emoción si no lo veis claro sobre todo los que llevéis aquí poco tiempo moveos por aquí moveos por aquí por favor vale porque como entréis aquí es muy posible que acabéis aquí que es lo que os está pasando vale que por qué porque hay muchas partes que están conectadas es un ejemplo claro en que el mismo texto entra aquí y entra aquí por ejemplo cuando dices que una edición es limitada a 300 unidades por ejemplo si es verdad es persuasión porque porque genera escasez porque la gente dice bueno y además lo estás informando está bien oye si no compras de los 300 primeros te quedas sin si es cierto es es gris está bien lo podemos hacer pero si es mentira estamos mintiendo estamos dentro del black vale generar necesidades está bien si no entra dentro de la manipulación o sea puede ser que una persona tenga una necesidad y no sea consciente de ella por ejemplo yo para hacer una tarea tardo cinco minutos y estoy bien y no necesito nada más vale pero si viene alguien y me dice que puedo hacer la misma tarea en dos minutos con esto me estás generando una necesidad que no tenía pero que no me perjudica no me manipula no me miente sino que me ofrece la oportunidad de generar un cambio esto está aquí esto está bien vale pero generar una necesidad que nos va a favorecer a nosotros y no al cliente o al comprador o al alumno entraría en esto entendéis la delgada línea que hay aquí vale y aunque esto mejore nuestras KPIs nuestras conversiones al final te explota en la cara entonces como agencia y como ya como marca como empresa que somos lo que tenemos que transmitir hacia afuera siempre tiene que estar aquí y aquí aquí y aquí nunca 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 aquí en redes sociales cuando veo que se hace una suplantación o se habla por mí de una forma que yo no diría algo me duele muchísimo cuando veo un email de la agencia o de la academia que sale y hace un absoluto duele muchísimo y de verdad que llevo meses llevo más de medio año intentando que esto cambie entonces describid por favor y dad el salto hacia hacia el punto en el que estáis persuadiendo no manipulando vemos ejemplos vemos algo tengo un ejemplo campos de insta que hablaba sobre cómo conectar marcas y creadores para ganar dinero pero mira otra cosa otra cosa importante vale lo vamos a poner aquí gana dinero no me gusta nada aquí aunque puede estar aquí estamos en un momento socio económico red social de todo que el decir gana dinero genera más rechazo que conexión o sea no atrae que alguien dice te diga gana dinero haciendo ya genera más rechazo que otra cosa cuando toquéis temas de dinero movemos más por aquí que por aquí porque me dais mucho miedo otra regla para hacer el copy pero que no tiene que ver con esto cualquier palabra que podáis eliminar de una frase y no cambie el sentido eliminadla porque estáis consumiendo tiempo de la gente y eso es molesto que más que más horrorízame por favor si creías que ya lo sabías todo de fichas de productos páginas de categoría o roche snippets ventana masterclass de jueves y verás que todavía puedes hacer mucho por tu e-commerce en el caso de que creyeras esto vente aquí y verás que todavía puedes hacer mucho por tu e-commerce la segunda parte es la que me falla no la primera la primera en el caso de tal está bien pero en la que verás que hay cosas que no sabes tú no sabes si ellos lo saben o no a menos de que sea algo que hayamos inventado porque entonces sabemos que no lo saben porque es nuestro entonces esto está aquí pero tiene que ser algo que realmente estemos absolutamente seguros realmente absolutamente veis hay que eliminar una de las dos y nadie más lo sabe porque si alguien puede saberlo si estamos explicando algo que es de dominio público estamos cayendo en el black más ejemplos que se ve más claro con ejemplos este error te está haciendo perder muchas ventas este error te está haciendo perder muchas ventas no se puede expresar de esta forma pero si podría haber puesto este error hace perder ventas o tal pero no te hace porque tú no sabes si a él este error le está ciego a ella le está haciendo perder dinero entendéis si dices eso no estás mintiendo este error te podría hacer perder eso está aquí no estás diciendo te está haciendo perder si no te podría hacer perder y eso sí que está generando una reacción emocional porque lo estás proyectando la estás proyectando hacia un lugar en el cual podría estar dejando de ganar algo podría estar perjudicado pero no le estás diciendo estás perjudicado esto para esto es algo que tampoco me gusta es decir pensar por los demás está mal y esas llamadas a la acción ese instar a hacer algo no es black copia realmente pero habitualmente sobre todo en textos leídos donde no hay una empatía con la persona que te lo está diciendo a lo mejor repulsa vale todo lo que es un call to action duro de hace esto y es cierto que convierte yo creo que si no miente si no miente está aquí es decir si haces esto vas a tener ventas si no miente estaría aquí pero hay que ir con cuidado porque primero has tenido que calentar mucho a esa persona realmente tiene que verlo claro que quiere hacer eso porque si le dices que haga algo y no quiere hacerlo le genera rechazo pero si le pides que haga algo cuando realmente quiere hacerlo genera una reacción genera el clic más ejemplos otra cosa que he dicho muchas veces que hay cosas que no podéis escribir pero que yo puedo decir es muy diferente que yo diga que hijo de puta sabes a que escribáis hijo de puta que cuando lo ves escrito dices pum entonces los insultos ofender tío ofender no mola vale ofender estaría aquí también os voy a hablar el otro día en tweets yo vi para que para que veáis cómo está el sector y el mundo y que lo tenemos y es que se hace o sea todo el mundo se está moviendo aquí yo vi el anuncio de un mercedes en tweets en las finales de league of legends que de un coche tío que decía conduce como un campeón o sea como como si puede o de videojuegos o de mouse que tienes un mouse de un pro gamer dice conviértete en un pro gamer eso pero lo vemos como algo normal en la vida en el día a día pero nosotros estamos en el sector del marketing la gente nos mira con lupa vale entonces tenemos que dar imagen tenemos que dar ejemplo tenemos que enseñar a hacer las cosas bien porque se puede convertir igual o más aquí que aquí pero requiere más difícil requiere darle más al coco y mira yo hace poco cogía a xavi con la página de ventas del curso de twitter que acabáis de lanzar y dije pero qué es esto tal cual le dije pero qué es esto el fénix y el renace y no sé qué dije sabes qué descriptivo o sea para qué y nuevo título del curso curso de twitter y dije bien vamos bien si tenéis un producto bueno con ser descriptivos es suficiente si vas aquí es excelente y si te vas aquí te vas a la mierda la lías vale y más en nuestro caso que todo el mundo nos mira me gustaría poner más ejemplos de esto no 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 es too much vamos a pensarlo sinceramente está en gris vale está en gris porque no estás mintiendo pero genera rechazo fíjate él ha dicho esto es too much cambiarte la vida pero vamos a pensar o sea si eres una persona que consigue un sueldo pasivo de 2000 3000 euros al mes que hay bastante gente en la armada que lo ha conseguido o sea que los hemos entrevistado tú lo sabes eso te cambia la vida me la cambio a mí amigo o sea pero claro aunque estés aquí ahí es como un nivel más sabes el hecho de saber vale estoy en gris pero esto no empatiza por encima de esto hay otra cosa que es eso el ser capaces de empatizar ser disruptivos tener esa chispa yo muchas veces digo esto lo tengo que escribir yo sabes que te digo esto lo tengo que escribir yo o peor todavía verdad que a veces hemos puesto copy que poníamos y pum o pata pum no que no 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 que es lo que te dije que es lo que el pam es importante y pam pam es importante claro esto está ya es un nivel superior y espero que estupidez es esta no tío porque eso generó recuerdas comentarios de ipa a mí no sé qué no sé cuántos pero estaba pensado estaba aquí no pero ahí hay que ir con mucho cuidado ahí por eso 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 no lo podéis hacer porque además si habláis en mi nombre el que va a decir el pam y el pam es importante pues lo voy a decir yo o uno que da lechugas o no sé que no sé cuántos pero fijaos cómo se puede estar en el gris y generar rechazo aunque no y eso es importante que lo hayas dicho es muy interesante no que puedes estar aquí y perjudicar la conversión cómo se podría haber dicho eso de mejor forma por ejemplo sin decirlo poniendo un ejemplo tú pones un ejemplo real tú dices jose de 23 años el día tal entro aquí y mira lo que dice que diga hostia es que me ha cambiado la vida estás diciendo lo mismo pero no estás bragging feo vale es muy distinto que alguien diga que eres bueno a que tú digas qué bueno que soy pues lo mismo estamos consiguiendo el mismo efecto pero de una forma más ética diciendo lo mismo y además tienen bastantes mejoras más porque es prueba social porque son mil historias pero esa frase en sí es de un copy desde mi punto de vista mediocre mediocre porque aunque no mienta no empatiza y si puedes conseguir lo mismo de otra forma que es mucho mejor hazlo entonces yo entiendo que sea una cosa que nos siga pasando porque es complicado es muy complicado esto más ejemplos esto es un título este es mío que me dijo me dijo javi no sé que el título me puso y dije hostia no sé qué está aquí eh nada he dicho cuánta velocidad he dicho sin qué pasa si una web no te carga no pero yo no estoy diciendo que no vas a te doy te estoy diciendo que el seo no sirve de nada si tu web no carga aquí no es mentira aquí es gracioso no si no no me lo pensé mucho salió así pero ahora que me lo has dicho me he puesto a analizar a ver si más frases más frases que me molan esto sigamos mal porque no no por víctimas sino porque estás dando por hecho que les está pasando eso o sea estamos aquí directamente por 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 pensar por los demás con absolutos tú no sabes si a toda la gente le está pasando eso no lo sabes eso no sabes por qué abandonan la gente eso está mal verás nadie ha explicado a todas esas personas el primer paso fundamental que tienen que dar mentira no lo sabes si nadie se lo ha explicado esto aburre además aburre esto es copy malo problema aquí está en el logras consigues no hace falta que lo proyectes estás afirmando por él o le estás diciendo que ocurrirá puedes decir lo mismo sin decirle específicamente que a él va le va a pasar esto podrías decir si aplicas esto se consigue esto o se puede conseguir esto o esto está pensado para conseguir esto o hemos detectado que la gente que hace esto si lo hemos detectado no te estás dando en cuenta tú al hacerlo pero tú ahora podrías reescribir este email mejor seguro de un cliente sí es que cuando le dices que nunca nadie antes te estás quitando validez tío con que digas que lo que vas a hacer es la hostia no hace falta que digas que nadie es la hostia no es necesario porque a mí me despierta alerta es decir nunca antes nada se ha hecho vas a convertir menos tío tú crees que por poner nunca jamás antes alguien ha hecho algo así los días no sé y si fuera realmente verdad que a lo mejor lo es yo me imagino yo que sé algo muy bestia que haga alguien tengo mis dudas de que ese copia y ayude porque no implicas más y le dices alguna vez ha sido un evento en el que hagan esto 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 y esto es que es mucho mejor porque estás quitando la posible mentira vale le estás implicando a él y estás haciendo que sea él el que diga que no o sea lo estás convenciendo de lo que quieres conseguir decir que esto es único no eres tú el que se lo está diciendo sino que es el mismo que se lo va a decir o ella misma que se lo va a decir si lo que dices es cierto es mucho más inteligente es mucho mejor copy este en este evento nunca te sentirás solo nunca que es un nunca bueno podríamos seguir pero yo creo que un poco la idea la hemos pillado verdad he visto que habéis visto absolutos y esto es para no mentir no manipular no suplantar no chantajear que sepáis no hacer esto no significa que hagáis buen copy significa que no la estáis cagando entendéis pero si sois capaces de ver que esto es mierda yo por hoy me siento feliz de acuerdo es muy provocadora la portada de mi libro la entiendes cuando lees el libro porque es una crítica al título del libro más importante dentro del crecimiento personal y las finanzas que es piense y hágase rico de napoleón gil es el libro más vendido y que querido napoleón pensando no te hace rico sabes hay que moverse hay que crecer entonces mi libro de lo que va es de reventar muchas de esas creencias pero es juntar como los tres títulos más importantes mira mira esto no es de vuestra época uno de mis mentores tío chica pop mira esto esto lo ves o no pues es un libro súper crítico a todo o sea es lo que te digo que hay que leerlo para entenderlo pues nada muchas gracias por haber venido aquí haremos más de éstas vale a a a a a a a a